hola qué tal como habéis visto en este cartelito de aquí hoy vamos a tener un stream benéfico que básicamente vamos a intentar conseguir financiación para galgos de la mancha bueno yo la verdad que yo soy una persona de y nunca he trabajado en plan haciendo el bien por prácticamente nadie no sea yo como que siempre apoyo desde la sombra o desde la distancia pero como que nunca me implico en trabajar para para algo que no sea yo sabéis lo que quiero decir soy ese tipo de gente lo siento muchísimo no puede ser perfecto pero tengo amiguis que sí que están a tope con un montón de causes de historia entonces yo total support a toda la gente entonces voy a entrar en llamada con laura que una amiga mía que trabaja en algo de la mancha para que nos cuente un poco la movida y voy a hacer un dibujito de uno de los perretes bueno creo que una perrita que es la perrita que más tiempo lleva a la espera de que alguien la adopte buenas holi qué tal me complace mucho presentarle a laura una persona que conozco desde hace 792 años cuando yo conocía a caos tenía el pelo largo trabaja en una protectora bueno soy una protectora sí sí somos protectora y con refugio porque no todas las asociaciones tienen refugio propio hay asociaciones que se dedican a ayudar a buscar financiación a buscar hogar a animal pero por desgracia pues no pueden disponer de refugio propio todo lleva su trabajo también difundir y colocar animalitos lleva un trabajazo sin tener refugio pero nosotras desde hace unos años tenemos refugio empezamos sin refugio y ahora ahora tenemos nos dedicamos más y más a galgos eso no significa que no queramos al resto de animalicos significa que nos centramos en galgos igual que no sé si nos llega un yorkshire por ejemplo pues lo intentamos colocar en una asociación que se dedique a perritos pequeños para así por lo menos estar un poquito ubicados todos hay asociaciones que se encargan de absolutamente todo hay santuarios que tienen bueno de todo tipo de animales nosotras nos dedicamos más a a galgos y bueno perros de caza en general desgraciadamente en nuestra zona hay mucha caza mucho galguero mucho abandono y mucho sinvergüenza o sea cuando nos conocimos tú ya trabajaba en la protectora si yo ya la forma de en la otra asociación está se fundó después pero pero si yo ya estaba involucrada en estos temitas casi todos los beneficios suelen ir para para bueno para que coman pienso la verdad que nos queda creo que una semana de pienso no tenemos más pienso no sé qué vamos a hacer dentro de una semana porque esto es horroroso la gente bueno hay hay locales que nos donan incluso incluso pan seco para que puedan alimentarse un poco pero pero aparte del pienso claro necesitamos productos de limpieza cada día lejía yo sé mochos fregonas escobas recogedores en invierno bueno en verano también pero en invierno mantitas para que los perros estén calentitos no es no es solo no es solo alimento que está yo pensando que la gente que no que no hemos trabajado en una o sea como una instalaciones de ese tipo como que no somos capaces de imaginarnos cuantísimas cosas hacen parte cuantísimo tiempo hay que dedicarle a eso me parece fascinante y admiro un montón que se es capaz de dedicarle tanto tanto tiempo a algo tan bonito mi ex compi de piso por ejemplo que está se metía en mil movidas en mil organizaciones mil cosas yo siempre es como que intento ayudar siempre como desde una postura que no afecte a mi vida personal entonces la gente que es capaz de implicarse tanto con algo me parece y me parece ir la hostia pero hay muchísimas maneras de ayudarnos no sólo con voluntariado ahora mismo también necesitamos alguien que o sea gente que a la que le apetezca sacar a los perritos a pasear porque vamos a ver los perros si están en el refugio los sueltas corren un poco pero quieras que no es un recinto limitado y cerrado hay pero hay mil maneras de colaborar si no puedes ser voluntario porque no tengas tiempo pues se puede donar se puede donar tanto dinero como como material como viene dicho mantas material de limpieza pienso se puede apadrinar a un perro se pueden hacer donaciones mensuales con una especie de suscripción se pueden hacer donaciones puntuales en cuando se pueda y cuando se quiera hay un montón de maneras de colaborar incluso una grandísima manera de colaborar es simplemente difundiendo porque a lo mejor tú no puedes adoptar al perro pero a lo mejor entre tus contactos está su familia y se enamora del perro y con compartir simplemente ya estás haciendo una grandísima labor hay mil maneras de colaborar y todas 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 son útiles y válidas sabes que eso me parece como una movida en plan que no sólo tienes que estar llevando para adelante el refugio tal y cual sino que encima tras que se influencia y poder estar compartiendo contenido y cosas en redes para estar y medio presente la presidenta vive estresada cada minuto del día porque ella es la que lleva las redes pero además hay que contestar whatsapps llamadas mensajes emails llevar las facturas al día mandar facturas cubrirlo todo es horroroso o sea la presidenta tiene luego su vida aparte de tal o de hecho este año pasado fue mamá y bueno compagina a la peque con el refugio cuántos perritos tenéis ahora tenemos creo que unos 40 pero no queremos más porque si juntas muchos perros pues pues yo que sé son perros riñen algunos más territoriales que el otro entonces es mejor tener una cantidad razonable de perros sin pasarte porque pueden pasar desgracias en muchos refugios pasan desgracias cuando hay demasiado perros cuando vamos al refugio y estamos limpiando los perros están sueltos están todos juntitos sueltos y luego pues cada uno a su habitación con su camita con con su cama de colchón también nos donan colchones camas somieres que vayas a tirar pues o sofás que vaya uno a tirar pues eso también para los perros los sofás los revientan pero en lo que se tumban y no se tumban y lo revientan y no pues ese sofá quedan aprovechado yo me acuerdo que hace mil años nos contaba anécdota en plan pero súper heavy de rollo de gente con lanzaba cachorros por la verja o algo así sí sí en el otro refugio nos bueno si fue fue en el otro además es que me acuerdo perfectamente que fue como hoy ella se más que lleva en la boca le habéis dado alguna chucha o algo que lleva en la boca pero son más grandes algún juguete a un juguete pues que si no nos habíamos dado cuenta y nos habían lanzado un yorkshire bebé como de cuatro meses súper bebé por la reja y claro lo lanzaron a la zona de los mastines de los perros grandes y pastores alemanes mastines labradores y ahí estaban los perros que pues que habían cogido el perro y estaban jugando con él la mayoría de perros que tenéis son de abandono o de dónde vienen no no todos todos que a lo mejor te llega el galguero y te dice como no me lo recojas le meto un tiro pero eso lo pueden decir o sea sí sí que hombres si no lo grabas y no lo denuncias y no lo tal es tu palabra contra la mía falta de pruebas y pasante pero no es como muy legal no tener el perro registrado en plan no tienen que tener ya todos los perros como chip o algo así rollo que también deben estar chipados todos pero hay mucha gente que no no que no le pone chip al perro entonces da un poco igual si luego las autoridades pues no denuncian al dueño por no tener chipado al perro sabes de todas formas hay muchas ocasiones en las que fíjate tú como hasta dónde llega a la crueldad humana y les meten un corte en el cuello para el chip claro es o sea es una cosa subcutánea que entonces sí sí le meten un tajo en el cuello y le sacan el chip y ya está hostia que es heavy la gente no tiene corazón es increíble la gente hay gente que que no no es ni gente sabes son infraseres que bien se lleven la ignorancia tía luego cuando decimos no compres por favor no compres adopta o sea hay un montón de perros que ya existen que ya han nacido y que necesitan un hogar acabo de leer un punto muy importante que es la castración hay mucha gente que no quiere castrar porque como le voy a hacer eso a mi perro que le quito su hombría que le quito su instinto como le voy a hacer eso a mi perra encima engordan vamos a ver es de responsabilidad absoluta castrar a tu animal porque es obvio que hay una cantidad de animales abandonados horrorosa porque la mayoría si no son de caza como lo que acabo de relatar es por imprudencia porque ha sido una camada indeseada mi perra la he criado yo a biberón tiene un añito y medio la he criado yo a biberón cuando yo a mi casa tenía un día de vida la encontraron las compañeras en una bolsa de basura junto a sus hermanos con el cordón umbilical todavía colgando esto qué significa pues que era una camada indeseada castra a tu perra le evitas embarazos psicológicos tumores mamarios cáncer de mama cáncer de útero e inflamación del útero que puede bueno no puede acabar en pie o metra puede acabar le evitas una cantidad de enfermedades a tu perra cuando la castra es que va a engordar pues sigo alimenta la bien o sea no tiene por qué engordar la perra también usa mucho el argumento de usan como un argumento especista en plan no puedo yo la mutilar a mi perro por decisión mía no sé qué en mi opinión es como tío es que en el momento en el que decías tener mascota ya está afectando la vida de ese animal te encargas de la vida o sea como tú es que va a decidir cuánto come cuando come cuando sale o sea lo va a decidir todo como yo no es con el resto de cosas de que es que antes de castra al perro tiene que ser por lo menos una vez en la vida mamá porque si no le arrebatas la oportunidad de ser madre que tontería más grande lo único que te tiene que importar de tu perra es que sea feliz y que tenga una familia que la quiera sea en tu mentalidad maternalista y paternalista quizá tú creas que todo el mundo tiene que tener descendencia porque la sociedad te lo ha inculcado así una vez conocido el contexto de quién es laura ya que se dedica y por qué es tan importante su labor y tal eso he puesto aquí en este cartelito de abajo tanto dicen como paypal porque ya había escuchado que están faltos hasta de pienso o sea que le hace falta material urgente vamos a explicar lo que lo que estamos dibujando es que eso es quién es quién es esta esta es marieta una de las galguitas que lleva más tiempo en el refugio lleva cinco años es una perra súper bonita súper cariñosa algo miedosa y se te parte el alma viendo que que lleva tanto tiempo en el refugio y que nadie se interesa por ella porque de verdad es un amor de perra y ella cuánto tiene pues llegó de muy jovencita así que como mucho tendrá cinco y medio o seis pues aún hay gente que dice la culpa de las protectoras que promueven todo esto porque total los abandonan porque como saben que van a estar las protectoras para encargarse de ellos claro si no estuvieron las protectoras no los abandonarían pero vamos a ver seguro que no existían las seguro que no había abandono antes de que no existían las protectoras es es increíble hay argumentos que son escalofriantes de verdad dan dan miedo y vergüenza y mucha vergüenza y el teaming consiste simplemente en donar un euro al mes tú te pones tu cuenta de teaming le das a la asociación y al poner teaming en galgor de la mancha es una donación al mes de un euro y eurito a eurito pues bueno se va construyendo un poquito el refugio y se va construyendo una cantidad bonita de donaciones ahora mismo no sé cuántas cuántas personas hay en el teaming son un par de cientos y bueno pues es un eurito al mes cada persona que la verdad no no duele no dolía ni cuando éramos estudiantes en granada con lo cual eso ayuda bastante porque cualquier gasto dolía seguro que hay gente ahora que se está animando de gente seguro que sin ganar estáis todos los días a la gente por una cerveza poder invitar una cerveza a marieta si es una cañita nada más gente tenemos un perro en el refugio que tiene 14 años o 15 se llama zeus y nos llegó con 13 años maltratado absolutamente toda su vida y claro el perro a ver lo que le pasa al perro no es agresivo el perro lo que pasa es que no mide su fuerza y es un perro completamente estresado ha vivido encerrado toda su vida necesita muchísimo muchísimo entrenamiento para para que sea un perro sociable pero eso no es culpa del perro eso es culpa del cabronazo que lo tuvo encerrado 13 años pero le pegaba palizas le quemaba los huevos con un soplete de verdad a mí cuando me dijeron eso pero aquí ser humano en este mundo se le ocurre que es divertido quemarle los huevos al perro con un soplete no os imagináis la cantidad de casos de echarte las manos a la cabeza que tenemos que ver decir pero vamos a ver en este mundo como es posible que alguien se le ocurra esto sí pero no hay tanta gente que vea normal pegarle a una persona como ven normal pegarle a un perro si estoy de acuerdo el refugio no está en el campo el refugio está en el pueblo pero apartado tampoco tampoco solemos decir exactamente dónde está el refugio para que no nos dejen perros ahí abandonados me entiendes o nos tiren perros por la valla y sabes que es mejor decir en muchas ocasiones ni siquiera decimos la localidad decimos un pueblo de ciudad real y así nos evitamos también todo esto ya si hay alguien que tenga mucho interés pues ya se le habla por privado y se contacta con la persona por privado y si quiere donar o si quiere lo que sea porque ya se habla por privado y se acuerdan cositas una vez entraron a robar perros a robar perros y claro porque si hay perros siempre si hay perros de caza o perras que puedan valer para criar hay gente que roba perros pero si era un refugio así podéis en plan si los tenía en adopción ya pero eres tú quien ha adoptado tú tu nombre tu responsabilidad tus pagos y si luego el perro lo usas para algo poco lícito se te puede caer el perro el pelo claro hombre tú no robas para cosas bonitas normalmente un perro claro digo lo están robando en plan porque quedaron un perro con mucha fuerza plan para tenerlo en su casa que idea tan cándida que guay que la gente apoye no no todo el mundo es un infrasar asqueroso deleznable también hay gente que intenta llevar de hecho de hecho a ver si subsistimos es gracias a las donaciones que nos que nos hace la gente claro por supuesto que vivimos un poco al límite y al día pues sí pues sí vamos un poco ahogadas no te voy a engañar pero mira que veo cosas bonitas igual que he contado cosas muy feas veo cosas muy bonitas pero para mí en mi opinión yo me quedo con eso hay gente que que adopta perros ancianos mayores para darles la última oportunidad es que los perritos son amor da igual que edad tengan un perrito para adoptar que se lo quiero regalar a mi madre como como regalar porque es que los regalos son muy peligrosos no no me gustan los ese tipo de regalos acaban normalmente mal si te responsabilizas te responsabilizas no puedes decir a ver qué tal me lo llevo y si no lo devuelvo no esto no es un machis que sí pero igual que la gente se informa bueno o deberían informarse en plan cuando van a tener hijos y no sé qué como que todo mundo se preocupa y dedica tiempo y tal a la enseñanza es como tiempos con los animales un poco igual siempre con cabecita es como decir a le voy a regalar un bebé así porque sí para que se entretenga a ti más total no puede ser eso a que suena loco pues es lo bueno no sé qué decirte porque con las barbaridades que están pasando en el mundo yo ya no me sorprendería si algún día empiezan a comprar beber también en plan básico para regalarlo bueno hay gente que tiene hijos por hacer algo con su vida también es verdad es muy inconsciente en todos los ámbitos me acabo de acordar no sé por qué de una anécdota que me dejó todo loco porque cuando vivía en madrid una vez fui a un refugio pero era una gatera creo que se llama en plan era de gatos que de hecho me enamoré de uno de los gatos que se llamaba leo y flipé porque nos contó el chiquito que estaba allí organizando y viendo los gatitos y tal que en halloween o sea el mes de octubre y tal no adoptaba o sea no daban en adopción gatos negros porque la gente lo usaba para hacer sacrificio y movida en la noche de halloween como y yo dije en plan eso es un tánico que dices pero bueno que eso que la intención es simplemente puede apoyar un poquito esta gente ayuda a los perretes como muchas gracias laura muchas gracias a todos vosotros por escucharme y por querer colaborar un poquito y sobre todo por interesaros no creo que no es que nos interesemos es que ha sido súper interesante un abrazo y un besazo enorme un besito a todas chao